La misma situación que ya no soporta Y tú diciéndome que ya no te importa Pero tú sigues ahí, pero tú sigues ahí Y cuando te da mi chance te casas pa' donde mí Pero tú sigues ahí, 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 ahí Pero tú sigues ahí, 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 ahí ¿Por qué no puedes pasar una noche sin mí? ¿Por qué no puedes estar un dinosaur sin mí? Pero tú sigues ahí, 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 ahí Pero tú sigues ahí, 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 ahí ¿Por qué no puedes pasar una noche sin mí? Porque no puedes estar en mí, no puedo sin mí Siempre me llamas pa' ir donde me importa que no niegas ahora que es así Él ha llegado donde yo le digo, soy enfocada en la hora Pero también me presiona por la demora que lleva Ahora vive mil horas, mil horas, oh, ven Pero por ti siempre eres tú, el que me llama El que me llama, que siempre te escapa Cuando te toquilito, hasta que siempre eres tú El que me llama, el que me llama Tú siempre te escapas pa' meterte aquí en mi cama Pero tú sigue ahí, 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 ahí Pero tú sigue ahí, 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 ahí Porque no puedes pasar una noche sin mí Porque no puedes estar un minuto sin mí Pero tú sigue ahí, 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 ahí Sigue ahí, 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 ahí Porque no puedes pasar una noche sin mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!